La dotación y optimización de la distribución de líquido vital en Catamayo forma parte de los trabajos que hemos venido efectuando para nuestra comunidad. El afán de los mismos es brindar las condiciones necesarias para el desarrollo de una vida digna. Como parte de estos trabajos hemos realizado la ampliación de mil metros lineales de la tubería de red de agua potable en el kilómetro 2 de la vía Catamayo-Gonzanamá. Hace unos dos meses comenzamos a realizar una obra importante de colocación de mil metros de tubería de 90 milímetros aquí en el sector de, hablemos de la gasolinera del sindicato de choferes vía Gonzanamá. El día de hoy estamos entregando esta obra importante, esta obra que tuvimos el apoyo de la comunidad con nosotros como municipio. Y tenemos esa responsabilidad de parte del señor alcalde, de parte de concejales en realizar estas obras y estamos comprobando ya hoy la entrega de agua a dos domicilios del sector. Y seguro que en estos próximos meses y el próximo año ya empezarán a habitar en el sector porque ya tienen agua. El agua es vida y el desarrollo de los pueblos. Quienes viven en este sector al día de hoy ya cuentan con un servicio de agua potable, obras realizadas gracias al trabajo mancomunado con nuestra ciudadanía. Bueno, muy agradecido con el señor alcalde por hacernos realidad esta obra, porque sinceramente no teníamos agua nosotros en este sector. Y gracias a Dios se dio, que nos puso, nos solucionó el señor alcalde con eso del agua potable. Gracias a Dios estamos ya felices y contentos por la obra que nos apoyó el señor alcalde. Este tipo de obras han sido llevadas a diferentes sectores en el cantón y no se detendrán. Seguiremos trabajando por el bienestar de nuestros ciudadanos. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.